Hola, hola Good evening everyone Good evening teacher Good evening, ¿qué tal? ¿Cómo están? Calladitos otra vez Bien, ojalá que no me vaya a sacar este volante ¿Ya le arreglaron el internet? Primeramente, yo creo que sí, pero he tenido problemas para conectar Sí, la verdad que se le escucha un poquito cortado Solo seré yo que lo escuche cortado Tal vez puede ser mi internet también, I don't know Bien, ok A ver, ¿quiénes están aquí? Ollentes, tengo un par de oyentes Good evening miss, hello, good evening Bueno, gracias por su puntualidad Thank you for being here, I really appreciate it Vamos a empezar this class Because we need to continue with the topic that we had the last week So the last topic we had was the simple past And we practice about the simple past, okay Now, I would like to go with some questions And in the past Like personal questions But we're going to discuss that in a couple of minutes right now We're just going to do like a review And then the questions Wait a minute As you know, this is the class number 16 Como ya saben, this is the class number 16 Eso hizo falta La hora Porque si no, tendríamos que conectarnos el 22 Desde las 6 Y 52 Desde las 6.50 Tendríamos que conectarnos Hasta las 10 de la noche Yo creo que es una jornada bastante pesada así Así que mejor terminarla el 23 ¿De acuerdo? O sea que el 22 es solo una hora No, el 22 va a ser de dos horas Y el 23 de una Ah, ok Yes, el 23 solo va a ser una hora con ocho minutos Que es lo que necesito tener en el video Para que conste ahí, ¿verdad? Que se dieron esos minutos restantes Pero lo voy a volver a repetir Cuando haya más personas Porque I know I know Que necesitamos hacer Eso Pues y necesitan tener esa información De primera mano Denme un momentito aquí Vamos a ir con el Attendance Ok Aquí estamos Today is Thursday 20 I mean 16th Ok Alex Gerardo Peña González Present Miss Ani Damali Villalobos, Coreas Candida Luz Ortiz Descalante Eric Giovanni Jiménez Canizales Eric Josué Reyes Molina Iván Alberto Castillo Alas Jenis Carolina Vázquez de Medrano Present Miss Johnny Alexander Escobar Calderón Johnny Alexander Escobar Calderón No está Jonathan José Oliva Enríquez José Alfredo Hueso López Present Miss José Osvaldo Valle Mancía Present Miss Jocelyn Angelina Ramírez Melgar Jocelyn Angelina Ramírez Melgar Ministro Soy Johnny Present I'm serving Ok Johnny Jocelyn Angelina Ramírez Melgar María Julia Ramos Olívar Marjorie Angélica Ardón Granillo Marni Betzayde Hernández Flores Miguel Ángel Romero Hernández Present Miss Rafael Antonio Martínez Navarrete Rafael no está Ramiro Rafael Aguilar Díaz Present Miss Rodrigo Enrique Hernández Sanabria Present Sandra Yanira Gómez Romero Present Miss Silvia Patricia Aceituno Méndez Present Miss Ok Perfect Faltaron varios Anida Mali no está Eric Giovanni Present Miss Marjorie Eric Josué si está Voy a ir uno por uno Iván no se conectó Jonathan no está Jocelyn Angelina María Julia Marjorie si está Rafael Antonio Y bueno Ok Perdón Miss Vi un mensaje por Whatsapp ahí de Jocelyn que iba a estar de oyente Oh Jocelyn solo va a estar de oyente Jocelyn que iba de camino a casa Creo que sí Ok ok ya lo voy a revisar Ya lo reviso Ok Oh yeah I saw it Ok She's driving home Dice ahorita It's ok Bien thank you Igual les quería decir que a veces cuando me escriben durante el día O me mandan mensajes Yo trabajo en una escuela ya Muy lejos 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 Y no me No me llega la señal O sea mil disculpas a veces si no puedo contestar porque estoy trabajando ahí Y en la noche pues estoy con otros grupos y con ustedes A veces me queda muy poco tiempo para poder atender mensajes Así que si tienen dudas de ejercicios Acá siempre las solventamos De eso no hay ningún problema Ahora que hay más personas les comento que habíamos dicho que la clase La última la íbamos a tener como de 3 horas con 8 minutos Porque es lo que habíamos perdido ¿verdad? Entonces bueno que mi conexión de internet se fue Pero no va a ser así Porque es muy cargado irnos con Con tendríamos que conectarnos a las 6.50 hasta las 10 de la noche O sea es muy pesado y muy cansado para ustedes Así que vamos a hacer una sección Una sesión 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 de 2 horas En el 22 Y el 23 nos vamos a conectar nada más una hora con 8 minutos ¿Ok? Para que no sea así como bien sobrecargado Y ese día el 23 Vamos a pasar la encuesta final Que ustedes ya saben Que no tienen que hacerla individual Tienen que hacerla acá Together as a group Para que no exista ningún error Ya que se envía en Sephora Ya se envió Y si hay un error No se puede modificar ¿Ok? Bien Igual voy a mandar ahí los mensajes Que se va a hacer el 23 Para las personas que no se han conectado Porque creo que me faltan Like I'm missing a couple of persons today Sé que habrá pasado Eso es como que se me ponen de acuerdo Todos al mismo tiempo Ok Now we're gonna continue And we're gonna continue With a review De lo que hemos estado viendo Me gustaría hacer un review como general Para ya cerrar el tema del simple past En cuestión de lo que hemos visto So the was where Didn't Did And the verbs in the past Voy a hacer así como un review Una explicación Voy a poner la pizarra Todo lo que está acá Yo creo que ustedes ya lo tienen anotado Pero va a ir de nuevo Tienen preguntas If you have any questions You can ask me And then We're gonna do an activity To practice the simple past Ok So I'm gonna go I'm gonna start now Y recordarles otra vez That we have to be working on Week 4 Ya tenemos que estar trabajando En la semana 4 Ok Ok, let's go Si les surgen preguntas Me pueden ir escribiendo en el chat Y yo cuando termine de explicar Pues voy ahí contestando Ok, we're gonna review The simple past The simple past As you know Is a time Or a tense We use to talk about Events That finished already Eventos que ya se acabaron Ok Porque hay otros Que son eventos que pasaron Pero no han terminado Son otros tenses But the simple past And we have Two types Of simple past No que sean diferentes Pero que Si se Arman de diferente forma We have the simple past Of was And where And we have the simple past Of regular And Irregular Verbs Ok Now the simple past We have with The was and where Is super easy to do Because was and where Is the simple past Of the verb to be Am Am Is Was Was Are Is Where And is Is Was Ok To make affirmative statements We only need We only need The subject The verb Be In the past Que sería In this case Was or where We need A compliment And that's it Super easy to do That's all we need Now The affirmative statements Can be This is just an example I Was Happy Okay I Is the subject Was Is the verb Be And happy Is the compliment And being Send everyone An example Like this To the chat This is just a review Simple past Affirmative Was And where Is the Claro que sí, el subject es I, el verb tiene que ir en pasado, was or where, and we have the complement, que es lo que hace que la oración tenga sentido, ¿verdad? I was tired, I was play tennis, esa no va, porque ahí dice yo estaba jugar tenis, recuérdense que vamos a hablar de situaciones el pasado, I was, de ser o estar nada más, yo estaba triste, I was sad, they were study, esa tampoco queda aquí, vaya, esto es a donde yo quería llegar, no pueden ponerme el was con otro verbo en su forma base, ¿ok? No pueden ponérmelo, sí pueden ponérmelo con un adjetivo, por ejemplo, o me puede decir que usted estaba trabajando, pero ahí sí ya no es pasado simple, eso es pasado continuo, que lo vamos a ver más adelante, ponerlo con otro verbo, no, he was a soccer player, esa sí va, I was sick, también va, I was a sleepyhead, ok, they were at the house, I was angry, I was happy with my friend, ahí sí va, excelente. Acá, si yo escribo algo como, I was play basketball, así se abrevió basketball, I was play basketball, aquí dice yo estaba jugar basquetbol, no, ¿verdad? I was a basketball player, yo era un jugador de basquetbol, esa sí queda mejor, pero esto no va, porque aquí esto es un verbo y esto es un verbo, entonces no puede ir junto. Ahora, ¿me quiere decir yo estaba jugando basquetbol? Sí puede decirlo así, ¿sí? Pero esto no es pasado simple, esto ya se convierte en pasado continuo, ok, y no vamos a llegar a ese tema porque no quiero que se me vayan a confundir, ok, vamos a ir ahora con un negative statement. Para hacer los negativos sigue siendo super easy, so we're going to add subject plus where be, was, or where, ¿y qué lo hace negativo? A ver si alguien me dice ese cuerda, ¿qué lo hace negativo? Not. Not, exactly. And then, a compliment. Mándenme un ejemplo como estos, yo lo voy a poner acá, you weren't, porque puedo hacer la abreviada también, you weren't in the house, tú no estabas en la casa. Recuerden de nuevo que el verb to be es ser o estar. Mánden el ejemplo al chat. I was a student, yes, ahí sí ya va. I was walking, yes, pero ese es pasado continuo, estamos en pasado simple ahorita. Ah, kilometers. ¡Vamos! TBR TBR Ah. I wasn't happy, they weren't at the school, you weren't in your office, you wasn't in the bus, I wasn't in the classroom, I was not happy, I was not happy, a happy no, okay, porque dice yo no era un feliz, yo no era feliz, I wasn't happy. We were in the club, you wasn't a student, un estudiante, wasn't happy, I wasn't sad, okay, I wasn't sleep, I wasn't sleepy, tal vez yo no estaba somnoliento, sleepy, pero si me pone ahí wasn't sleep, me está poniendo de nuevo la misma cosa, un birth, cuando ya hay otro birth, okay. Por ejemplo, I wasn't, si yo lo escribo así, sleep, sleep es un verbo, ya tengo ahí, si puedo decir I wasn't sleeping, pero ya les digo de nuevo que eso es pasado continuo, lo que yo sí puedo decir es I wasn't sleepy, yo no estaba adormitada, porque eso es un adjetivo, ahí sí va. Vamos entonces a ir con negatives. Vamos uno por uno, porque aquí el propósito es que, ya vi que hay cosas que se necesitan como recalcar, ¿verdad? Let's go with questions. With the questions, let me change the color here, just to make it different. We're gonna open the questions with was or where, diferente que aquí el mismo verbo pregunta, ¿verdad? Subject plus verb, I mean plus verb, ahí ya no va verbo, no, no, porque el was or where es el verbo, plus complement, plus question mark, ¿verdad? Entonces, where they, your friends, eran ellos tus amigos. Repito, el verbo es where o was, was, por lo tanto, no puede ir acompañado de otro verbo. Was she in the office? Estaba ahí en la oficina. Ok, so son my two examples. Envíenme un example de ustedes, send me an example. Y un ejemplo de ustedes, send me an example. Gracias. ¿Compañeros? 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 Lleva una T. ¿Were you in the gym? ¿Was she your girlfriend? ¿Were we in the least? ¿Was he your co-worker? ¿Were they with the family? ¿Were you a teacher? ¿A teacher? No, eras profesor, no sé. Eras un profesor. En inglés así se formula. ¿Was he in the airport? ¿Were you with your mom yesterday? Bien, bien, bien. ¿Were he in the park? ¿Were he, were they in the park? Es correcto esa where they in the park, pero ese apóstrofe no debe ir ahí porque where va unido. Y ¿Were he in the park? Recordemos que el he es con is, por lo tanto sería ¿Was he in the park? ¿Verdad? ¿Was he in the park? Bien. Recuerden que aquí no tenemos otro verbo. We're talking about the verb to be. Se pregunta con el verb to be, se habla con el verb to be, se niega con el verb to be. Pasemos a la segunda mitad. And we're going to talk about the regulars and irregular verbs. Now, in this case, we're going to use did, didn't, I mean didn't, for negative questions, for negative, I mean, sentences, or did for questions. Y va con todos los subjects. I, you, we, they, he, she, it, aquí no importa. Va con todos. Deja de hacer algo. Ahí estamos. Now, to make an affirmative statement en el pasado, voy a necesitar el verbo en el pasado. Ok. I'm going to need the verb in the past. Acá ya no voy con was and where, voy con el verbo en pasado. Y tenemos dos tipos de verbos. ¿Cuáles eran si me recuerdan? Regulars and irregulars. Excellent. Regulars and irregulars. Yes, excellent Johnny. Yes, regulars and irregulars. So, for this one, we're going to need the subject, the verb in the past and a complement. As simple as this. Así de simple. Now, to make an example. I played, esto es un regular, I played soccer last week. Un ejemplo. La semana pasada es algo que ya acabó. I played soccer last week. Lo relevante es que el verbo va en pasado. She bought a new phone. Ella, que es but, a ver si se acuerdan que es but. Compró, compró. Excelente, compró. Ella compró un nuevo teléfono, un teléfono nuevo, right? Póndeme un ejemplo a ustedes de así, el simple past, al chat. Me lo envían ahí, por favor. Where's she in the restaurant? No. Was she in the restaurant? Sería lo correcto. No. 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 I watched my favorite TV program last week, she read a book last night, he played BKB yesterday, he bought a new car, y los demás, ¿qué pasa? A few de personas le han mandado sus examples, I walked in the park with my mom, ok, los demás, estoy esperando sus examples, recuerden que esta es una, practice, you bought a new car, they gone to the beach, they went, they went to the beach, sería lo correcto, went. I cooked last night, we played soccer in the company, ok. Bien, sigo esperando ahí sus examples, en lo que continúo la explicación, because I need to continue. Veamos acá. Para hacerlo pasado, solo voy a necesitar subject, didn't, y ¿qué va a pasar porque ya tengo el, sorry, porque ya tengo el didn't en pasado? ¿Qué va a pasar con el verbo? A ver si me lo recuerdan. We have to use in the base form. Excelente, ahí en las compañeras, yes, base form, el verbo in the base form, porque ya el didn't es negativo, ok. And then after that, I'm just going to need a compliment. So let's do an example. We didn't, we didn't work yesterday. Mentira, no es cierto, todos trabajamos. Bien, we didn't work yesterday. Let's do one more example. He didn't like the food. A él no le gustó la comida. He didn't like the food. Ok, esos son mis dos examples. Pueden ver aquí el work y el like, porque es su forma base, porque ya tengo el didn't que es pasado. ¿Mandan sus ejemplos al chat? Vamos ya. Vamos ya. I played the piano. Recuerden que les decía, in the morning, in the afternoon, in the evening. At noon, at night. I awoke very late. I woke up very late. Walk up. I brought a pizza. Yo traje una pizza. Denos. We didn't do the homework. Ya estamos en didn't, ¿verdad? He didn't like the soccer. He didn't like soccer, nada más. We didn't play soccer in the company. We didn't go to the marketing meeting. We didn't go to the marketing. ¿Lo entendí ahí? ¿No fuimos al mercadeo? We didn't drink wine. Tine. Wine. Se escribe wine. He didn't play BKB. Ya. Vamos bien ahí. Ok. He didn't like soccer. Ok. Vamos bien. Now, let's go with negative statements. Vamos a ir con los negativos. Ya saben. Me envían ahí los examples porque me faltan un par de personas. Para hacer negativos, vamos a abrir la question we did. Then the subject. Then the verb. Y vamos de nuevo con base form. Then a complement. And finally, we need a question mark to make it a sentence. Ok. Now, let's do it. Did you watch TV? Puedo agregar un complemento. Last night. Did she... Did she, 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 did she. Veamos otro verbo que no había utilizado. Did she eat de pizza? Y es pizza porque la palabra es italiana y dos zetas juntas suenas como mozzarella, pizza. Ok. Por ejemplo, las pupusas se llaman pupusas. En todo el mundo no se llaman papusas. Mandan sus examples. Ya lo saben. Did you go to the movie last Sunday? Ok. Muy bien ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y cómo podríamos responder a esta pregunta de Did She Eat Pizza? ¿Y el el negativo? no she didn't excellent thank you very much Jose Alfredo that was good did he run in the morning did Anna tell you about the exam did she dance last night what's happening did we play video games last night did you go to the office did he work with me did he work in the last night did he work last night did I do my homework I hope so did he did he pay what did he play did he play there guitar guitar yesterday he work last night para mientras terminan de enviar sus examples voy preparando la siguiente actividad this is the last review bueno no tenemos las questions todavía de enviar de enviar de enviar de enviar de enviar de enviar Gracias. Ok, vamos a hacer un kahoot with the simple past tense, ok? And I'm gonna start this, les voy a enviar el código, ya saben cómo vamos a jugarlo. Modo clásico, preparando para unirnos, ya les envío el código, ya saben quiénes no pueden copiar el código, solo entran a kahoot.it y van a poner el código que les voy a enviar acá. Entran a kahoot.it y colocan el código 7784722. Quienes entren usando este link no necesitan poner el código, ok? Lo recalco porque a veces hay alguien que pone el código donde va el nombre, ok? Ahí está el kahoot para que podamos jugar. No, José Osvaldo, ¿cómo así? Venga a jugar. Complete. Le vamos a ingresar ahí. Solo si usted no puede ingresar con el link, ingresa a kahoot.it y luego pone el código 7784722. Si ya ingresó con el link que les he mandado acá, no es necesario que ponga el código, solo su nombre. Vamos a ver cuántos participantes tengo ya. Pati AM, Miguel, Jonathan, Candy, Ralf, Rodrigo, Ramiro, Marjorie, María, ok? Tenemos 14 y ¿cuántos participantes son? 20, ok? Sé que algunos están de oyentes. Voy a enviar el código por si alguien se acaba de unir de regreso. Ahí está el código para que puedan ingresar. There you have the código. 15 participants. Ok. Oh, ahora tengo 14. ¿Qué pasó? Se desconectó alguien. Ok. Tenemos 14 de nuevo. Tenemos 15. Ok. Tengo un cerebrito por aquí. Está una hamburguesa por ahí también. Los avatars. Bueno, voy a dar inicio. Entonces, si alguien me puede decir si le falta o algo para poder iniciar. Bueno. Si no, empezamos. I'm going to start one, two. Let's go. Last year to England. ¿Qué sería lo correcto decir ahí? Fui a Inglaterra. Sí. El año pasado yo estaba a Inglaterra. No, yo fui a Inglaterra. I went to England. Oh, my goodness. Yo ya iba a pasar a otro tema. Excellent, Jonathan. Candy and Maria. It fantastic. Fue fantástico. Ajá. Tener cuidado. Fue fantástico. Fue fantástico. Excelente. Bueno. It was fantastic. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Fui a muchos lugares interesantes. Estaba con dos amigos. O visité, perdón. Visité, dice, ¿cierto? Está sencillo porque ambos verbos van en pasado. Y ya saben que, pues, no es confuso porque es el mismo verbo. Una persona que no le está cargando. Hay una persona ahí que nos está deteniendo. Pam, pam, pam. Ahí está. Soy yo, miss. Oh, sorry. Ok. No sé por qué no me agarra la respuesta. Oh, ok. Pero lo está haciendo desde la aplicación, ¿verdad? No desde acá de Zoom. Sí, miss, sí. Lo que pasa es que otra compu. Ok, ok. Siguiente. Vamos ahí a ver. Vamos ahí. Vamos ahí. Caminé en las calles de Londres. I walked. I walked. Recuerden que es pasado. Walk es una forma base. Estaba tratando de seleccionar las opciones en Zoom. En Zoom. Por eso les digo, tengan cuidado. Jonathan, Josie en Rodrigo a la cabeza. Seguidos por Ralph Martínez en Johnny Escobar. The weather, fine. El clima estaba muy bien. El clima estaba bien. Recuerden que es un review del pasado. El clima no es where, porque where solo va con plurales, ¿verdad? Y el clima es una cosa, it's it. Marjorie ha vuelto a la tabla. Excelente. Last week, we to museums. We to museums. Pues no tengo ni qué explicarles. Todas las demás son incorrectas. Solo hay un en pasado. No hay cómo confundirnos. OK. Excelente. Excelente. Estaba lloviendo mucho. Ahí sería. Vale, voy a dar la respuesta. Was raining. Copian rápido. Was raining. Was raining. Estaba lloviendo mucho. OK. Y se equivocó. It did not rain a lot. Oh, la teacher se equivocó. Oh, it was raining a lot. Yo pensé, ¿por qué no tiene sentido? Bueno, anyways. Entonces, solo alguien hizo, no me hizo caso. Que fue Jocelyn. Excelente, Jocelyn. Gracias por no hacerme caso. Jonathan se va a enojar conmigo, dice. But we, some beautiful rainbows. Pimos. 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 Dos que se parecen, pero no son iguales. No se vayan a confundir. Me imaginé que con ese se iban a confundir. Patty ha vuelto a la tabla. Where your last holiday? Ajá. Hay ni qué decir. Solo hay una respuesta correcta porque es pasado, obviamente. Exacto. Giovanni volvió a la tabla. It was warm. Estaba templado el clima. So, my coat. Me quité el abrigo. Me quité el abrigo. Tu, tu, tu que es el pasado take, yeah. Wow, subió Ralph Martínez. The film wasn't very good. Obviamente, solo hay una respuesta correcta. La semana pasada. No. 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 pero she was very bossy. So, hay, obviamente solo hay una correcta. Excelente, vamos con la siguiente. I was tired, so me fui a dormir temprano, me fui a dormir temprano. No sé qué tiene que ver esa imagen de fútbol con esto, pero bueno. It goes, no, I went, went es el pasado de go. Vamos con la siguiente. The bed was uncomfortable, la cama estaba incómoda. I very well, no dormí bien. Obviamente, hay una respuesta correcta. Si ya tenemos el negative in the past, ya saben ustedes cómo es ahí. Vaya, los que me pusieron dir en slept, slept es un verbo en pasado. Y como ya tengo el auxiliar en pasado, el verbo va en su base form. Ya lo hablamos. La tifa wasn't hungry, no tenía hambre. So, she no comió. Obviamente, solo hay una respuesta. No se me equivoco a una persona. No, no. We went to Kate's house, but she at home. Pero ella no estaba en la casa. Pasado. She. Exactly. Nadie se equivocó. Esta sí es una ganancia para mí. It was a funny situation, but nobody. Una situación graciosa, pero nadie. Se rió. Uh, cuidado, porque ahí hay una que se parece, pero no es la correcta. Uy, no se me vayan a confundir. No se me vayan a confundir, que está muy similar, pero no es. Cuidado, veamos si se me los engañó. No, wow, ok, ok, pensé que se me iba a confundir con esta. Bien, very good. The window was open. And a bird voló a la habitación. Obviamente, solo una vez pasado. Que sería. Flu, correct. Ah, todos lo hicimos bien. Excellent. Miguel volvió a la tabla. Dos preguntitos más. Two more questions. The hotel, obviamente, solo hay una. Correcta. No, era muy caro, porque no costó mucho. Excelent. Solo una persona se me equivocó. Sufro cuando pasa eso. I was in a hurry. Yo estaba apurado o apurada. So, I. No me quedó tiempo de llamarte. Phone también se puede utilizar para llamar. No solo call. Solo, obviamente, solo una es correcta, porque la auxiliar de negative. Just one. Ajá. Don't have. No, doesn't have. No, didn't have. Bueno, regresemos a Zoom. Si quieren ver cómo quedó la tabla. Yo le hago una misión honorífica detallada a Jonathan, porque fue mi culpa que se equivocara. I'm sorry, Jonathan. No problema, Liz. Ok. Ok, vamos aquí. A ver cómo quedó la tabla. Let's see. Vamos. Tercer lugar. Jonathan. Good job, Jonathan. Segundo lugar. Ralph Martínez. Good job. En primer lugar. Yo sí. Jocelyn. Excellent. Y aquí tenemos a los jugadores finalistas. Rodrigo en Miguel. Good job. Good job. Good job. Esto significa que comprendieron el exercise. Ok. So, excellent. That was good. Estuvo muy bien. A ver. ¿Qué me dice? Porque acá me da 75% correcto. O sea, que de 100% de lo que se dio, 75 han entendido. 7.5. Bueno, estamos bien. And we're good. What kind of good? No sé si tienen preguntas. Do you have any questions about this? Algo que les generó duda? Algo que, no sé. ¿Quieren preguntarme sobre el past? Y hoy, ¿por qué tienen tantas cámaras apagadas? Solo tengo a four students conmigo. Four students. Ajá, Sandra. Ajá, José. Ajá. ¿Qué más? Sí, no me había dado cuenta que estaba apagada la cámara. Ajá. Y yo aquí, solita, solina. Ajá. Los demás me comentan ahí por qué esas cámaritas están apagadas. Porque yo, hay personas que todos los días, ni siquiera los conozco, pues. Imagínense, algún día me encuentran en la calle. No vayan a decir que yo soy creída, ¿verdad? Porque no sé sus caritas cómo son ahí. ¿Verdad? María Julia, hoy me tiene, hoy no me quiere enseñar su carita, María Julia, dice. Hola, hola. Ahí está, María Julia, excelente. Bien. No, un día de estos andaba en el Seguro Social y entonces me encontré, vi una señora así como, un poquito colochita, ¿verdad? Y dije yo, ¿será macho? Y ella dice que trabaja en recursos humanos, ¿será, será? Y me le quedaba viendo y viendo, pero no, no era ella. Ah, ok, ok. Sí, sucede, sucede. A veces, a mí pasa que se me quedan viendo así la gente como, y yo como, ¿qué tengo? Pero se me quedan viendo como, ¿será? Porque uno en persona, uno en persona, miren, sí pueden ver esto todos los días, pero en persona ya cambia, cambia. Porque ustedes no se imaginan mi estatura, la contextura de mi cuerpo, ¿verdad? O el estilo de cómo me viste, entonces, como no se imaginan eso, pues, cuando ya me ven se quedan como así. Sí, mismo. No. Sí, ¿qué? Sí, le identifico. Usted mide como unos cincuenta y cinco, unos sesenta máximo. No. No, nada que ver. Ay, la grandota. No, no es unos cincuenta y cinco, de verdad, se lo prometo. ¿Cuánto cree? Vamos a ver. El chaparrito. ¿Cuánto mide? Uno sesenta y tres mide. No. 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 ¿Cuánto mide, miss? Uno sesenta y ocho. Sí. Este es mi tamaño, miss. I don't know. Si usted mide uno sesenta y ocho. Ya. Uno sesenta y ocho. Lo que pasa es que estoy joven. Porque tal vez porque estoy gordita. Yes. Pero no, la ya ha medido uno sesenta y ocho. Se lo digo porque hace poco me midieron. Sí. Y me dio uno sesenta y ocho. Para lo de la dieta que me maté. Yes. Es uno sesenta y ocho. Pero chiquita. Ven que le digo. Ven que le digo. Ven que le digo. Si venga en la calle se quedaría como. No puede ser porque ella es chiquita. No puede ser. No puede ser, cabal. Ok. So we're going to continue. And we're going to continue here. And I am going to. Then you to do the last practice. With the tongue twister. La última práctica del tongue twister. Pero ahora sí quiero que se tomen el tiempo. Ok. I would like you to take your time. Para ver como. Ya hicimos word by word. Word by word. Word by word. Now I want you to do speed. Ahora sí quiero ver velocidad. ¿Cómo estamos? ¿Con qué velocidad? Tampoco es que ya. Blah, 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 blah. No. Bien pronunciado. Con velocidad. ¿Cómo vamos haciendo esto? Voy a compartir. Peter Piper. No Peter Parker. Como me estaban diciendo ayer. Peter Piper. Picked. 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 Picked no. Esto y el pico de son lo más importante de todo esto. Picked. Picked. A peck of pickled peppers. Picked. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked. 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 A peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers? Y aquí peppers. 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 Porque ayer escuché que me estaban diciendo papers. Fuera papel. No, no, no. Peppers. Peter Piper picked. Picked. Hasta les mandé un audio individual de cómo decir picked y pickled. Picked y pickled. ¿Ok? Voy a tomarme el tiempo. Quiero ver cuánto me tardo yo en decir. Para ver cuánto. A ver si me ganan ustedes. Yo sé que pueden haber varios que me van a ganar. Ya me han ganado varios estudiantes. Así que. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers? Peter Piper picked. Aquí dice que. Uy. No se ve. Esperemos. Voy a reducirle el brillo. Tal vez se ve. Voy a limpiar la pantalla porque la ando sucia. Tal vez se ve para que vean bien. Ah. No se ve. 8.75. Si logran medio ver ahí. 8.75. O sea, 8 segundos con 75. Milisegundos. ¿Ok? So. Ustedes. Yo sé que me van a ganar. I know. Yo sé que lo van a hacer mejor. Yo sé que sí. I know you're gonna do it better. Recuerden que picked y pickled. Aunque lo hagamos con velocidad correcta. Pero si no lo dicen correcto, no. Va bien. Picked. Solo es el sonido de la T. Picked. Picked. Pero llegan a la K. No se van de un solo a la T. P. Y luego t. Picked. Picked. Y pickled. Se quedan en la L y luego terminan con una D. Picked. 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 Y picked. Especialmente eso. Ya me volvieron a apagar las cámaras. Varios. Qué barbaridad. ¿Por qué? Why are you doing that? Vamos a ver. Tengo a Marni de oyente. No quiero mandar a varias personas de oyente a la misma sala. ¿Por qué? Pues no. Ok. Let's go. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Silvia, no le digo la invitación. Silvia, Patricia. Silvia, no le digo la invitación. 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 hola 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 Hello Rafael Antonio. Hi teacher, se me cayó el inter. ¿En qué sal estaba? No me acuerdo, pero estaba con Ramiro. Con Ramiro, 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 Ramiro. ¿Estaba en la 1? Creo. Ok, ahí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Excelente. Estamos pronunciando muchísimo mejor ahora. Muy bien. ¿Cuántos hizo? Lo dio el pronómetro. José? No. ¿Cuánto? 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 Yo tengo que pice 22. Fíjense. No sé si me pasa. No. A mí me salen 23. Ah. 22. 15. 23. Bueno. Bueno. Un segundo quizás la diferencia. Vamos. Vamos. Bueno. Juan. Juanse noventa y tres. Sólo José Alfredo, el verbo de Peter Piper, después es picked. es que es bien difícil pikt pikt le voy a enseñar como sería como pikt y luego t, el sonido de pikt pikt ahí se los mandé en el chat, como más o menos suena para mí en el chat, miren pikt 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 ahorita corregimos, teacher, muchas gracias gracias gracias, teacher pikt pikt gracias mis pikt la quinta si la que ruego la catorce eran todas las preguntas esa si la sentí un poco fácil la quince fue la que me costó a mí, creo ya terminaron, did you finish? yes ¿tienen los tiempos ya? dos segundos, tarde Miguel two seconds solo si oh my goodness ni Eminen se atrevió tanto ajá Eminen tiene miedo ahorita yeah tiembla ante Miguel Jocelyn una muestra de lo que de lo que hace Jocelyn Jocelyn a ver Jocelyn sus compañeras la aclaman Jocelyn Houston le dice él dice que quiere competirlo con usted Miss pero voy yo Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked a pack of pickled peppers where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked Excelente al final como que nos traiciona la lengua pero lo demás muy bien impresionada yo le iba diciendo al mismo tiempo que usted y al mismo tiempo le íbamos diciendo oh my goodness pero Miguel no gana Miguel no gana Miss, tiene que probarlo tiene que escucharlo vaya Miguel, a ver quiero ver que tanto es tantito, solo que Miguel nos pide que le pongamos música de fondo así en rap para que lo pueda hacer bien, no hombre me van a banear el video beatbox, broma a ver pues hagan beatbox beatbox si se puede no Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked y Peter Piper picked a pack of pickled peppers where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked Excelente, good job no sé por qué siento que lo puede hacer más rápido Jenny y Johnny espéreme Jenny porque Johnny es el que está mencionándolos a todos y yo primero voy a poner a Johnny y después a Jenny ya me puedo estar técnica yo mientras la distraigo Johnny Johnny es el arma secreta Miss hasta el final no no dele Johnny quiero ir yo solo sé que no sé nada Miss dele Johnny vaya pues Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked a pack of pickled peppers Peter Piper picked a pack of pickled peppers Peter Piper picked a pack of pickled peppers no le vayan a decir los otros grupos pero hasta el momento han sido el que lo dice nice very good ok pero no me vayan a exponer por favor me falta Jonathan ah Jonathan se escondió tenemos con broche de oro Jonathan yo sé aquí estamos los cuatro con J vamos a hablar a ver qué tal Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pick of pickled peppers Peter Piper picked Peter Piper picked a pick of pickled peppers where is the pick of pickled peppers Peter Piper picked excellent good job solo sería el picked sentí que me lo estaba diciendo piquen miren ahí les mandé en el chat como yo siento que se pronuncia picked es pick hasta la K y luego el sonido de la T picked picked ok picked ese es el sonido que siento que me da problema pero lo demás excellent buen trabajo como equipo excelente ayúdenmele a Jonathan con la pronuncia thank you nada más ok please ok gracias 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 y hay estudiantes que lo dicen en un segundo one second dicen que aquí a mí no entiembla cuando escuchan mis estudiantes ay Dios mío cómo me va creciendo el pelo por eso no me gusta mi pelo por eso siempre lo han amarrado bueno anyways les decía no sí me gusta mi pelo anyways ni aquel que les interesa con el pelo largo ¿cómo? es bien diferente con el pelo largo pero lo que no me gusta es que cuando está mojado está así pero después va es valiente boom boom y así va 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 pensé en valiente solo se lo pinte en rojo mis tenemos que aprender a querer nuestros rizos usted es algo rizada lo que pasa es que no le gusta hacerse los colositos si es que es que son es de aquí lo que pasa es que aquí como liso pero de aquí bastante rizado o sea de aquí la punta bastante rizado pero yes lo quiero mucho tengo una relación de amor y odio con él pero ahí vamos ahí vamos pero el freeze con este calor verdad eso es lo que pasa el freeze bueno aquí les digo que tengo personas que le dicen a Eminent quítate de ahí right vienen acá y le dicen Eminent tiembla su carrera está a punto de ser destruida así que vamos a darle paso a esas personas hasta apagaron la cámara no les puedo creer Ramiro que bueno gracias por ser brave valiente pero no no nos puede para ver yo la apague por un agua por un agua la apague a mí ok 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 it's ok Peter Piper ahí está Peter ahí está gracias Peter Piper picked a peck of pegel pepper a peck of pegel pepper Peter Piper picked if Peter Piper picked a peck of pegel pepper where is the peck of pegel pepper Peter Piper picked excellent good job Ramiro that was really good good job que más who else is gonna do it o elijo yo sabiamente yes ok veamos Silvia Patricia ok okay ok Peter Piper pick a peck of pico peppers uh peck of peck of pecc peppers Peter Piper pick if Peter Piper peck of pecc of pecc of pecc what is peck of pecc of pecc of pecc of pecc of pecc of pecc wow that was really good Silvia yes bien mira 方面 right yeah it was really good good job good job Ahora voy a elegir un niño, Rodrigo, Rodrigo, Enrique, se me dijo que él participe para que no se me duerma, pues ya se me mimió. Ah, pues, como que no se va a poder. Rafael Antonio. ¿Lo puedes poner, Tich? Sí, por supuesto que puedo. Voy. Me lo dijo así como acento británico, Peter. No me dijo Peter. Bien, ahí Rafael Antonio, excellent, that was good, that was really good. Veamos acá. Dicen que cuenta una leyenda de un grupo que dicen que Jocelyn Ramírez va a quitar a Eminem de su puesto. Así que vamos a escuchar. No, 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 de vuestra, let's show them. Vaya, vamos a ver. Peter Piper picked a peco pickled peppers, a peco pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peco pickled peppers, where's the peco pickled peppers, Peter Piper picked. Yeah, that was fast. Good job, Jocelyn. Debole un aplauso ahí a Jocelyn. Excellent, that was really, 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 really good. Very good. Y ahora también cuenta otra leyenda, que Jocelyn me contó esa leyenda, que Johnny, dice ella, ¿verdad?, que también va ahí en la competencia, así que yo no sé. Mentira, me dijo que Miguel. Ah, dijo que Miguel. Bueno, yo digo que Johnny, después Miguel. Peter Piper picked a peco pickled peppers, a peco pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peco pickled peppers, where's the peco pickled peppers, Peter Piper picked. Excellent, good job, that was really good. Johnny, very good. Thank you. Hay para Miguel. Miguel. Peter Piper picked a peco pickled peppers, a peco pickled peppers, Peter Piper picked. Is Peter Piper picked a peco pickled peppers, where the peco pickled peppers, Peter Piper picked. ¿Escucharon eso que hizo antes? ¿Qué hizo? Desde que escuché eso dije yo, uy, agárrate. Agarró aire. Agarró aire. Agarró aire, esto va a estar, para que no le interrumpa la respiración. Él estaba dispuesto a destronar a Eminem, dice. ¿Verdad, verdad? Yo sentí que lanzó el micrófono después de eso. Eso, ¿verdad? Ay, cómo me molesta, mamá. Y se quitó la camisa también. Por eso apagó la cámara. Ya sé. No, de hecho nunca la tuve. Por eso no está encendida la cámara este día. Gracias, Jocelyn, por revelar el secreto. Miren, de ahí ya supo el secreto, que era lo que pasaba. Le dije, Rodrigo, hola, hello, lo estábamos esperando. ¿Dónde andaba, Rodrigo? Tendiendo la ropa. Tendiendo la ropa y yo diciéndole calumnias que he dormido. No, es justo. El hombre andaba tendiendo la ropa. No se te vaya a quemar, Rodrigo, la ropa. La ropa, ¿cómo se le va a quemar? No, capaz que no tengo que me la quitar. Temprano la tengo que dejar. Vaya, vaya, eso está bien, eso está bien. Un hombre trabajador. ¿Por qué es un hombre trabajador? Le voy a dar la oportunidad aquí. ¿Puedo cambiar por Peter Parker? No, no me lo cambié por Peter Parker. Es que lo que pa' qué es más fácil, ¿o sí? Peter Parker. Vaya, dígamelo con Peter Parker, pues, a ver. Mentira. Ah, vaya. No, es que me voy a trabar un montón. Déjame, 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 déjame. Voy a hacer pasar vergüenza en frente a los compañeros. No, hombre, ¿cómo crees? Peter Parker, pic, a pico, pico. Ve, ve, ya ve que me trabé. Vuelve a empezar, no hay problema. It's okay. Excelente, buen trabajo, eso estuvo muy bien Solo estaba nervioso, tranquilo y nerviosa Muy bien, excelente, buen trabajo Muy, muy, muy bien Bueno, un aplauso para todas las personas José Alfredo dice que quiere participar Me estaba levantando ahí la mano Yo, yo, por favor Así que ni modo, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirle que no, José Alfredo? Ya iba a dejarlo, pero bueno Muy bien, teacher, muy bien Ajá Ok Peter Piper Picapeco, Peter Ah, perdón, espera, otra vez Ya creo que el sueño me está matando ya Por eso, Pacito Excelente, buen trabajo, bien, está bien ahí Ya lo veo a ustedes dormidos hoy en la noche Ajá ¿Qué estás diciendo? Podemos preguntarme, señora, ¿y a quién le están hablando? ¿Quién es Peter? ¿Y por qué no metí una estata? Se me cambió de lado Se me cambió de lado o sea, durmió del otro lado de la cama por eso hizo huya ojalá que sirva había un método de enseñanza del inglés que decía que por el subconsciente se aprendía nunca fue comprobado, pero bueno, tal vez escuchar como las afirmaciones que le escuchan algunas personas en la noche otra cosa que les iba a decir, miren, yo ya me di por vencida ya sé que ya no me van a decir Miss yo sé que me van a decir Teacher porque ya cuando me dicen Teacher ya mejor me digo nada yo solo me quedo como, está bueno por el cariño por el cariño, pero lo correcto sería Miss y para los boys, como les dije, cuando tengan un docente hombre, ¿cómo va a ser? Mister, pero para no confundirnos como la gente de antes, ¿verdad? que tenía, dicen los hombres de antes los de ahora no, yo sé que los de ahora son diferentes que tenían varias novias ¿verdad? ¡Uh, sí! Mejor mi amor a todas porque así no se equivocaba mi abuelo cuenta un chiste de esos que machista, ¿verdad? pero dice mi abuelo este, un señor siempre le decía mi amor mi cosita mi princesa la esposa y toda la gente bien admirada este señor de veras que quiera la esposa que no sé qué que no sé cuánto ¿cómo ha mantenido ese amor durante tantos años? le dicen al señor ¿cómo es posible que todavía le siga llamando nombres pequeñitos a su esposa? ella no me acuerdo ¿cómo se llama? le dice el señor así que bueno teacher para todos es aconfiable es aconfiable teacher ahí ya que llegue como miss, mister lo que sea mejor teacher ¿verdad? bueno we're gonna do an activity right now ay no me pasé me pasé me pasé me pasé me pasé esta navidad llegué esta navidad llegué esta navidad llegué esperemos lo pasé bastante módulo 10 vamos ya de un solo ya estoy en navidad yo aquí poniendo cosas de navidad jingle bells jingle bells jingle bells acabamos de pasar navidad oh my goodness aquí estamos dice find the mistakes here we have five sentences and these sentences have mistakes tienen errores ¿ok? así que veamos cuáles son los errores for example in the first sentence that we have here it says I wasn't traveled to the US ¿pueden encontrar el error? ¿can you find the mistake? ¿cómo sería correcto decir no viajé a Estados Unidos entonces? I was to travel I didn't travel I didn't travel to the USA I didn't travel correct oh my goodness y color blanco tengo esto ya didn't I didn't travel to the US fíjense en los siguientes errores le puedo dar unos minutitos y luego voy a ir llamando one per one persona por una persona para que me digan cuáles son los mistakes ¿ok? buenas 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 ¿qué necesitaba? yo creo que me digan en la tienda ¿te aseguran de la tienda? se llevo el celular se llevo el celular para la tienda ahí andamos ¿qué nos va a comprar? yo quiero un frutzi de uva por favor yo quiero un churro churro con una coca ahí está Sandra no importa la coca la coca es una coca no importa la hora dice he tenido un alumno que se tomaba un litro de coca al día yes medio litro en el almuerzo decía y medio litro en la cena y yo ya me imagino sus huesitos yo no tomo coca porque los dientes me rechinan después de tomar coca de feo it's bad ya ¿los encontraron todos? you find them all? ok perfecto hay unos que dicen que sí otros que dicen que no otros que creo que todavía están pensando en Peter Parker nadie está con alguna pelota espero imagínese plus plus no solo por eso Rodrigo porque yo me preocupo por usted mire yo soy una teacher una miss que se preocupa por mis estudiantes así que dígame Rodrigo ¿cuál es el error acá? o sea solo contesto esto y no puedo dormir no no toda la respuesta le voy a preguntar a usted esa es she wasn't ajá el error entonces es didn't ¿verdad? le dame toda la oración completa she wasn't in the house excelent she wasn't in the house thank you Rodrigo elija la siguiente persona choose the next person ¿cómo? Johnny Johnny ok Johnny he didn't my friend he didn't my friend no la correcta sería bueno ya se lo dio ahí Rodrigo porque aquí hay dos errores didn't y be ¿verdad? didn't o la oración con be y be obviamente en pasado sería para he was he wasn't my friend ok para mi amigo bien Johnny choose the next participant please José Alfredo José Alfredo she didn't she didn't what? she didn't play soccer excelent so here we have didn't Alfredo ya me estoy quedando sin polla se me acabaron las palabras del día oh my god elija la siguiente persona choose the next person Marjorie hola Marjorie you have been chosen ok they didn't work yesterday they didn't work yesterday that is correct they didn't work yesterday good job ok so we have a good understanding of this now we're going to continue with the next activity the review vamos a traducir estas palabras estas oraciones me las mandan al chat vamos a hacer un ejercicio de translation así no se me duermen rapidito yo no trabajé ayer I didn't work yesterday work yesterday exactly exactly i didn't work yes muy bien vamos a ver aquí no me andan con todo andan con todo esto ya este tema ya la próxima lo explican ustedes i didn't work yesterday ok siguiente decían que era and she wasn't in the house in the house bien ahí ok los demás me lo mandan al chat please i no we i no i no i'm Gracias. 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 Ok. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Eric Jiménez, ¿ellos no jugaron en el parque? ¿Qué es Jonathan Josué? ¿O si será que mi micrófono sirve? Uno, dos. They didn't play in the park, teacher. Gracias. Me sentía sola, así abandonada. Me sentía como cuando en la escuelita me aplicaban la ley del hielo. Vaya. Vamos con la siguiente persona. Johnny, nosotros estábamos felices. Sería, we were happy. We were happy. We were happy. Ok. Let's see Maria Julia. ¿Tú estabas triste? El micrófono, Maria. Hola, Maria. El micrófono. No lo escucho porque su micrófono está apagado. You. Tú estás. You. You. You was. ¿You was? You was sad. ¿You was sad? ¿You was sad? Ok. ¿Alguien tiene algún comentario? You were. Yes, yes, you were. You were sad. Ajá. Recordemos que los que eran are somewhere en pasado. Jonathan, ¿ya volvió? Ya lo vi. No, se me escapa. Ella no estaba en el trabajo. Él no estaba en clase. ¿Quién? Jonathan, él no estaba en clase por esto. Sí, ahí está. Jonathan, Josué, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¿Se quiere reír? ¿Se tiene el micrófono? ¿Se tiene el micrófono? Yo estoy. Ajá. No estaba en el micrófono. Ajá. ¿Cómo sería aquí? ¿Se? ¿Se were, were not? Were not? Ajá. ¿In the world? ¿In the world? Ok. Thank you, Jonathan. ¿Alguien tiene un comentario? She wasn't. No, she wasn't. She wasn't. She wasn't. Yes. Pero yo había visto, solo que no. Si se le iba a necesitar, si está. Ok. ¿Se in the world? In the world. She wasn't in the world. Bye. Solo que, yo ve, yo ve, yo ve. Ok, ok. Yo lo pondría ad work. Ad work. Ad work. Sandra Yanira. O sea, que me estaba diciendo que quería participar y yo no la dejaba, ¿verdad? Marcos didn't want to play. Marcos didn't want to play. Excellent. Good job. Si lo tenemos así, es correcto. Remember, aquí hay que identificar cuándo voy a negar con el verb to be, cuándo voy a negar con didn't, cuándo tengo un verbo y cuándo necesito agregar un auxiliary. Ok, that's it, that's all I need. All I need is that, ok. Bueno, yo siento que ya se me acaba, se me acaba el, 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 la producción de palabras del día. Ok. Ay, hoy tuve clases con séptimo. Es que las clases son a diez mis, por eso. Es que no, hoy tuve clases con séptimo grado. Si supieran trabajar en una escuela ahora en esto, todos los días. Es lindo. Es lindo. O sea, yo literal, como, miren y la tarea, bueno, van a traer las tareas y tal persona y tu tarea. No la hice. Y yo, ¿y por qué no la hice? ¿Por qué no vine ayer? Y yo, pues, pero podías preguntar y ahí hice en el grupo de WhatsApp. Bueno, no la hice, ¿y qué? Y yo, oh. Está bien, está bien. Ahí es donde caen los chanclazos, mis. Ahí es donde caen. Caían. Definitivamente son otros tiempos, ¿verdad, Tiche? Ahora hay una ley que nos protege demasiado. Son otros tiempos. Y créanme que yo soy la maestra, porque yo soy, pues, de esa generación, ¿verdad? Yo soy la maestra más suavecita, la maestra más comprensiva, la que anda buscando estar del lado de los estudiantes, pensar en el niño y la niña y toda la cosa. Pero a veces. Me ha costado, me ha costado, porque eso fue el año pasado. Me costó mucho ganarme el respeto de los niños, porque ellos me veían como un igual, ¿verdad? Yo creo que me veían, ah, está muy joven para ser maestra, la vamos a agarrar de trapito. Pero ahora ya, ya empiezan a respetarme. De hecho, ahora me estuvieron escribiendo varios. Miren la tarea. Les pregunto una en clase. ¿Tienen dudas? No. Pero después en WhatsApp. Y la tarea, mire que dejó, ¿cómo era? Y yo, este, bueno. Pero por lo menos ya me preguntan. Pero sí. Uno de kinder se lo tuve que llevar a la maestra. Agarré al niño, cosa que tampoco debía haber hecho. Pero lo agarré porque es que ya se había metido al baño de los varones. Era una cosa terrible. Y empieza a morderme, a aruñarme, a tirarme patadas. Miren, me agarró el pelo y no me lo soltaba. Entonces, me aruñó la cara. Ayer andaba un poco lastimada en la nariz porque me aruñó la cara. ¿Quién se ve? Pero me aruñó la cara. Así que, ¿y yo qué hice? Solo me fui a sentar con él allá. Empecé a participar hasta que el niño se acopló. Y lo dejé en el asiento. Y yo, mi abuela, porque era maestra antes, mi abuela me dice, yo no podría en esos tiempos. Porque yo, a mí me respetaban o me respetaban. Y yo, bueno, son otros tiempos. Tremendo. Yes. Otro tiempo. Saben que ni a los perritos o algo así puede tocar ahora. Exacto. Entonces, hay que, incluso, porque no solamente lo que ustedes hagan, violencia física, ¿verdad? Yo tampoco creo mucho que sea la violencia física, pero, por ejemplo, a veces necesitan que uno les hable con voz de dominio, ¿verdad? Pero a veces eso les ofende y puede ir una demanda. De hecho, han abierto un canal para que nos denuncien a los maestros. Si vengan. Sí. Tenemos que ponerles el número en la pizarra a los estudiantes para que nos denuncien. Así que, pero nosotros, a nosotros quien nos protege, sabrá Dios, ¿verdad? Así que ahí vamos. Por eso. Por eso no sucedía. ¿Verdad? Y miren, y tengo que repetirles la misma cosa mil veces. Me preguntan lo mismo y yo no puedo decirle, pero ya les dije que no oyen. Ah, me dijo que no oigo, que soy sordo y me ofendió. Bueno, entonces yo tengo que repetir lo mismo. Increíble. Así que, Isaac, paciencia. El año pasado me lo tomó a pecho. Este año digo, bueno, no, mi problema, voy a hacer lo que yo puedo. Y ahí va. Algunos niños respetan, logran respetar. Yes. Pero bueno. El problema es que no se logra un equilibrio, ¿verdad? No. Como, ajá. Porque antes también los varios maestros eran bien, o sea, bien ofensivos y respetuosos para los alumnos, ¿verdad? Pero, o sea, y hoy es el extremo, es el otro extremo. Es que lo que pasa es que el niño sabe que tiene el poder. Y el niño sabe de que cualquier cosa él puede denunciar. Y, ¿qué, pues? Entonces, yo creo que debería ser como mixto, ¿verdad? Antes yo me acuerdo cuando subió en la escuela eran los derechos y deberes. Este es mi derecho, pero mi deber es este, ¿verdad? Y si yo no cumplo mi deber. Ajá. Pero ahora los niños realmente sienten que lo mandan a uno. Así que hay que ir poco a poco. Yo ahora lo que les digo, bueno, obligación, la asistencia. Ya no estamos en virtualidad. Por lo menos tienen que venir a casa. Porque antes ni iban. Así que por lo menos. Ahí vamos, pasito a pasito. Imagínense ustedes de papás. Yo sé, yo no soy mamá. Pero tener un hijo en la casa. Díganme, un niño lo descuida en un segundo, dos segundos. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Tres segundos. Y el niño, boom. Vamos. Imagínense ahora tener 34. Que estos son los que están en kinder. 34. Y a veces me voy a ayudarle a la maestra porque me da lástima. Y ella es una persona mayor. Bueno. Eso es compartirles mi día un poquito. Vamos a hacer esta actividad. Esa es la última actividad ya. Ok. So we have some words here. Tenemos vocabulario, words. And here we have some meanings. Tenemos significados. Vamos a trasladar. And we're gonna do like much with the words. And the meaning. Ok. You send to the chat. Number one. And the letter you think it is. Solo me van a enviar el chat. El número. And the letter. La letra. Literal que piensan que es. Ok. That's it. Por eso yo prefiero trabajar con adultos. Amo trabajar con adultos. Aquí. Aquí. María Julia creo que nos podría ayudar. Nada más que ella entiende. Esto es de contadores. Yeah. It's accountant. Accountant. Yo creería que el cash flow queda en el tree. Sí. Report on company. Incoming and employment. Ok. Yeah. It's income. Income. Es el ingreso. Es el ingreso. Ajá. ¿Y es el ingreso? ¿Y es el ingreso? ¿Y es el ingreso? ¿Ingresos de? El cuatro sería. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Income statements. ¿Cash flow? ¿Cash flow qué? Es cash flow. Es la caja. El efectivo. Caja chica podría tomarse. No. Ah, no. No. Es el flujo de efectivo. Por eso decía yo que era el. Por eso decía yo que era el. Es el tres. Porque es el cash. Incoming and upcoming. Es el operativo. Ajá. Investing in financial activity. Ya me perdí yo de lo que están hablando. Miss. Hola. Excuse me. ¿Qué es income statement? El contabilidad. ¿Cuál es el contabilidad? Ajá. Es el balance. El estado de. De ingresos. De activo. ¿Y cómo es el activo? El income es el activo. Statements. Yo creo que son. Algo que tiene que ver. Mira. A mí no. Pero yo. Yo hablo ingreso. Con statements. Son como las. ¿Cómo sería? Statements. El D es el 1. Es como un estado de resultados. Estado de. Sí. Es. Es un. Es la hoja de balance. Entonces creo que es el 4. Si no. Me equivoco. ¿Cuál? ¿No? ¿No? Estado de resultados. Cabal dice. Igual es. Equal statement. Equal statement. Vaya. Tenemos que cash flow. Sería el número 3. Sí. Equal statement. El 2. Con statement. Númer 2. ¿Qué es el quality statement? No. Yo creo que ese es el 4. No. La vez sería el 4. A ver. A ver. Háblame una persona a la vez. Income statement. ¿Cuál? B4. B4. Si. Summarize as a company income. Summarize. Ya, ya, ya. Tiene sentido. Sí. Equal. ¿Cuál es el equity? Equity. 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 El 2. Equity es como de equidad. Equity reports a company. as a company as an equality and give point in time a balance sheet for sanctions entertain earnings of company during the started el de el de es el uno el de es el uno y el equality statement que no se quiere decir es el dos equity statement es el reporte económico ok el reporte económico y la contadora gracias María Julia por dar la última parte de la clase ¿verdad? se le agradece mucho, thank you very much ahí por la última parte de la clase thank you very much un poquito de contabilidad en spanish ok bueno vamos a pasar de las attendance Alex Gerardo Peña González present Miss Ani Damali Villalobos Coreas por ahí Ani o está de oyente yo la vi por ahí creo Candida Luz Ortiz Descalante Erick Giovanni Jiménez Canizales present Miss Erick José Reyes Molina present Miss Iván Alberto Castillo Alas present Miss Jenis Carolina Vásquez de Medrano present Miss Johnny Alexander Escobar Calderón present Miss Jonathan José Oliva Enríquez José Alfredo Hueso López present Miss José Osvaldo Valle Mancía present Jocelyn Angelina Ramírez Melgar present María Julia Ramos Olívar present mención honorífica ¿verdad? la contadora Marjorie Angeli Cartón Granillo present Miss Marni Betzay Hernández Flores present Miss Miguel Ángel Romero Hernández present Miss Rafael Antonio Martínez Navarrete present Miss Ramiro Rafael Aguilar Díaz present Miss Rodrigo Enrique Hernández Sanabria Sandra Yanira Gómez Romero present Miss Silvia Patricia Aceituno Méndez present Miss alguien no le pasé asistencia siento que me salté o todos pasaron bueno ok that was it thank you very much for being here muchas gracias por estar acá and I will see you tomorrow ok vayan a dormir y unos a comer todavía oh my goodness usted comete hasta ahora bye 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 se cuidan bye 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 Gracias. 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 Gracias.